¡Estáte con nosotros! Línea directa 4-325-101220 Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. ¡Nosotros vamos! ¡Vení con GoGol! En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo 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 Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy para deportes Hoy para deportes ya llegó Sí Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó Señor ¿Cuántos días faltan exactamente para este 24 de agosto? El día que van a comenzar los Juegos allí en Tokio Donde va a haber unos 60, 65 deportistas argentinos Que van a estar representando a nuestro país Para Deportes estará siguiendo de cerca A uno por uno a cada uno de ellos Y transmitiendo a todos ustedes la información al instante Así que comenzamos en esta ronda de Para Deportes Radio Y con dos notas muy importantes como siempre Hablaremos con Florencia Moreno Jugadora de tenis adaptado, número 14 del mundo Llegó hace muy pocas horas a la Argentina Después de su gira por Turquía Donde le fue muy bien Finalista en dos de los tres torneos en los que participó En otro fue semifinalista Eso solamente en singles También le fue muy bien en el dobles Y con Elías Romero De tenis de mesa también El joven Elías Romero, número uno del mundo Sub-23 También preparándose con todo Para ir a Eslovenia, al Prolímpico Y lograr la clasificación para Tokio 20-21 Junto con el resto de deportistas de tenis de mesa Así que durante esta hora de Para Deportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive para el Límpico Argentino Estaremos hablando con Florencia Moreno Y con Elías Romero Mi nombre es Maxi Nobili Saludo a todos mis compañeros Arranco como siempre Joaquín Finat, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, cansado, pero bueno Firme junto al pueblo Muy bien Con novedades de último momento, Maxi A ver, contanos Los murciélagos ya tienen día y horario Para los partidos del Grand Prix de Japón Torneo que va a comenzar ahora el 30 de mayo Si el tiempo lo permite, ¿no? Siempre esto es un día a día, un minuto a minuto Y van a jugar el primer partido del martes Primero de junio contra Tailandia Dale, ya después nos vas a contar bien más detalles De todo lo que va a pasar con los murciélagos En el Grand Prix de Tokio ¿Qué otro título tenés? No, después tenemos tiro con arco Tenemos algunas cosas de básquet En fin, tenemos un poquito, un picadito de todo Perfecto Saludo a Nico Carrizo Nico, ¿cómo estás? Buenas noches El hombre del tenis Buenas noches, Maxi 111 días son los que faltan para los Juegos Atléticos de Tokio Para el 24 de agosto El día en que comienza la cita máxima de este año Ahí estaba respondiendo lo que me pedían siempre De paso, bueno Hoy vamos a hablar de lo que se viene el fin de semana para el ciclismo Con una Copa del Mundo en Bélgica Y la semana que viene con la Copa del Mundo de Hungría Para Canotaje También con lugares para Tokio Perfecto Y también Nico Carrizo con toda la información del Open de Fadecir De atletismo Muchísimas competencias Están todos los resultados en la página web de paradeportes.com Pero bueno, haremos un poco un análisis De cómo le fue a cada uno de los deportistas Saludamos a Damián Echnerman Dami, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Maxi, querido, ¿cómo andás? Aprovecho a repasar las redes de la Fundación Para Deportes Arroba Para Deportes ONG Tanto en Facebook como en Instagram Hablando del evento de Fadecir Está el cómo se juega de atletismo en nuestras redes Lo volvimos a postear Así que lo pueden ver No mucho más que eso Hoy es el Día Internacional del Celiaco Así que saluden si tienen algún amigo celiaco Te saludamos entonces, amigo Saludamos a vos Cada vez que tenemos que ir a comer con el grupo Bueno, prestamos atención para que pueda comer Y buscamos el lugar adecuado Esperemos que los distintos restaurantes y supermercados Bueno, cuenten siempre con todo lo necesario Para atender a los miles y millones de personas Con celiaquía que hay en Argentina y en el mundo Dijimos hoy, ya anunciamos durante la jornada En nuestros posteos en Instagram Quienes iban a ser nuestros entrevistados Estuvimos siguiéndola a ella durante este mes Prácticamente que se fue a Turquía Tuve la posibilidad junto con Ezequiel Casco Otro de los jugadores deportistas paralímpicos argentinos Y el entrenador Javier Subiri Se fue a Turquía Así que bueno, volvió de Turquía Nos mostró su video Anunció que iba a estar en Paradeportes Y ya está conectada Florencia Moreno Jugadora número 14 del mundo de tenis adaptado Le ha ido muy bien en la gira en Turquía Dos torneos finalistas Un torneo en la semifinal Eso solamente en cingles Me vas a ayudar Nico Carrizo Para el tema del dobles Florencia está por ahí Te vi recién, estamos por Skype Te vimos Florencia ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos Ahora no te vemos No te estamos viendo A ver Recién te veíamos Ahora sí Ahora ahí te vemos Ahí te vemos Ahí estamos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien ¿Ustedes cómo andan? Acá, perfecto Acá te fuimos siguiendo de cerca Comentarte que los posteos Donde informamos de tus logros De tus victorias De tus finales Tuvieron un alcance impresionante Quiero que sepas que De toda la información que fuimos difundiendo Los posteos del tenis En particular los tuyos Han tenido un alcance De cientos de miles de personas Al menos en paradeportes Así que Queríamos también comentarte Ese detalle Que la gente Sumamente interesada En los resultados En tus resultados Compartiendo Dándole me gusta A cada uno De los posteos Y de tus partidos Bueno Contanos Así que Después te pasamos Las capturas Con la cantidad De me gusta Y del alcance Bueno Contanos un poquito Florencia Florencia Número 14 del mundo Tengo unos datos Unos puntos Florencia Que ya nos vas a decir Si vos también lo tenías Medalla de bronce En dobles En Lima 2019 También participó Del máster Del dobles En Estados Unidos En Orlando Previo a la pandemia Contanos un poquito Cómo fue Esta primera gira Después de tanto tiempo Allí por Turquía ¿Cómo te sentiste? Bueno La verdad que Como decís Después de tanto tiempo Era todo bastante raro Volver a viajar Volver a competir Pero bien Contenta Más allá de los resultados De poder Volver a tener Esas sensaciones Esa presión Linda De volver a competir Así que contenta La verdad Con ganas De más Con ganas De seguir trabajando Pero en primer lugar La felicidad De volver a competir Después de tanto tiempo De estar entrenando Sin Sin tener nada Ahí Ningún torneo En vista Y de repente Salió esta gira Así que Obviamente Que había que aprovecharla Y crees que la aprovechaste Esas sensaciones De las que hablabas Volviste con mejores sensaciones Con lo que esperabas Por momentos Sí Por momentos No La verdad que Habíamos entrenado Un montón de cambios Tanto en la técnica Tanto en la técnica Y cómo jugar Entonces era Bueno Un doble desafío Y en algunos partidos Lo puedo hacer muy bien Y en otros no tanto Pero bueno De eso se trata Así que Hay que Hay que seguir trabajando Me quedo con las buenas sensaciones Que significa que Que ajustando un par de cosas Las cosas pueden ir muy bien Así que Bueno Nada Ahora volver a entrenar Para Para volver a la competencia De la mejor manera ¿Ya hay algún otro torneo Previo a Tokio? ¿O Qué está previsto? ¿Hay algo? Sí Sí En unos días No mucho Creo que son 10 días Vuelvo a Turquía Voy a Israel Unos días de entrenamiento En Turquía Y después en Francia Viste que todo esto Cambia día a día La verdad que Cuando fuimos A Turquía Yo no sabía Que iba a volver Ahora en pocos días Pensé que Que directamente Íbamos a ir a A Barcelona Pero bueno La verdad que Surgieron estos torneos Y conviene Porque estamos en el mismo lugar Son dos ITFs dos Entonces bueno Hay que aprovecharlos Así que Arrancamos la gira Una semana antes De lo que teníamos previsto Bien Estamos hablando con Florencia Moreno Jugadora de tenis adaptado La número uno de Argentina Número catorce del mundo Ya está clasificada Para los Juegos Paralímpicos De Tokio La última vez que hablamos Vos te planteaste Tres objetivos Uno Estar en Tokio Dos Ser top ten Tres Estar en el top ocho Para poder Un gran slam Roland Garros Desmentime si es Tu torneo favorito Primer objetivo Cumplido O sea que Faltan 111 días Para Tokio ¿Qué pensás? ¿Cómo te imaginás? ¿Qué va a ocurrir allá? Mira en primer lugar Estoy muy feliz Por haber cumplido Uno de mis grandes objetivos Que la verdad Que es difícil No es nada fácil Así que en primer lugar Si estoy muy contenta Y segundo Creo que va a ser raro ¿No? Porque Va a ser en un contexto De una pandemia Si bien Va a ser mi primer juego Porque yo nunca participé En ninguno Pero bueno Al no haber tanta gente Los cuidados extremos Y demás Pero eso no va a opacar La felicidad Y las ganas De estar ahí Y de poder representar Argentina Creo que Más allá del contexto Que es medio extraño Tengo muchas ganas De que llegue la fecha De poder Competir Y bueno Y ver qué pasa ¿Y cómo te imaginas Esa competencia? Teniendo en cuenta Ahora este torneo De Turquía Anteriormente Metiste un par de batacazos Por llamar de alguna manera Le ganaste A varias top 10 ¿Cómo te imaginas Que puede llegar A ocurrir En esta competencia? Creo que podemos andar Muy bien Más allá de los resultados Hablando del nivel ¿No? Que De poder ganar O no Creo que podemos demostrar Un buen nivel de tenis Y en eso es lo que Estamos trabajando Así que Con ganas Con ganas de eso De demostrar Todo lo que vengo Entrenando y trabajando Que a veces Es lo que más cuesta ¿No? Poder plasmarlo En un partido Bueno, un torneo De gran dimensión Pero creo que Vamos a andar muy bien Y poder demostrar eso O mostrar Todo lo que venimos Entrenando Que estamos muy bien Antes de pasarle A Ascoaquín y a Nico El segundo objetivo Tu segundo objetivo Era estar en el top 10 Yo hoy estuve Chusmeando la página Del ranking Estás en el puesto Número 14 Con 1.076 puntos A solamente No sé si sabías A solamente 15 puntos De la número 13 A solamente 18 puntos De la número 12 ¿Sí? Y a 47 puntos De la número 11 Y un poquitito Más lejos A 246 puntos De la top 10 De la número 10 Que tiene 1322 puntos Pero bueno Estás A muy pocos puntos De poder seguir Estalando posiciones No sabía exactamente A cuántos estabas Sé que no estoy Tan lejos Pero bueno Eso Te motiva Un poco más ¿No? Decir Che A ver Hacemos unos Buenos torneos Y estamos ahí nomás Pero eso no significa Que sea fácil Es como que tenés Las dos situaciones Estamos cerca Pero no es nada fácil No Hay que tomarlo Desde el lado positivo De que Sí Estamos muy cerca Hay que seguir trabajando Así que Nada Desde ese lado No estoy Tan al tanto De los puntos Para no meterme presión Decir Che bueno Acá si llego A la final O en tal torneo No quiero tener Una presión extra Así que No estoy tan al tanto Pero sé que No estoy muy lejos Así que Estamos cerca De otro objetivo No te metemos presión Pero estás a 18 puntos De la número 12 Tranqui A 18 No es nada No te digo La de número 10 246 Pero 18 puntitos No sé con cuántos puntos Si llegas a una semifinal Obviamente Los rivales juegan también Y ellos Suman y restan puntos Pero bueno 18 puntitos Me parece que en esta gira En Turquía En Israel Y por Francia Una de esas Llegas bien embalada A los Juegos de Tokio Y el tercer Y el tercer objetivo Obviamente Es una consecuencia De todo esto Ojalá ¿Tu sueño es jugar Un Roland Garros también? Sí Sí, obviamente Creo que Como vos decís Va a ser la consecuencia De unos buenos torneos O capaz Un par de partidos Importantes Como he tenido En su momento Yo tampoco Lo veo tan Tan lejano Sé que tengo Que seguir trabajando Pero bueno Está Está ahí latente También Creo que es importante Tenerlo presente A los objetivos O el sueño O el sueño Que uno tiene También para Generar esa motivación Así que Seguimos trabajando Y ojalá Y ojalá que sí También cumplir Ese objetivo Que no está tan lejos Bien Estamos hablando Con Florencia Moreno Número 14 del mundo De Cañuelas Tierra que conocemos Muchísimo Le mandamos un saludo También a A Daniel Roncoli Presidente del club Cañuelas A Diego Moliner Que es el director De deportes Y discapacidad Del municipio A todos ellos Les mandamos Un fuerte abrazo Y tenemos ahí A ver Cuaco Listo Joaquín Finat Para una pregunta Sí Sí Florencia Vuelvo a Turquía Y te saco un poco Del tenis ¿Por qué no nos contás Cómo es el tema Del coronavirus Cómo fue tu vida allá Si tuviste que estar aislada En un hotel Solamente salías a jugar ¿Cómo era la vida allá? Bueno mira En primer lugar Solo con un PCR negativo Salimos de acá De Argentina Y pudimos ingresar Normal No tuvimos que hacer cuarentena Pero obviamente Todos los cuidados Era todo raro Porque bueno Mantener la distancia Tratar de Estar solo Con nuestro equipo No tener contacto Con mucha gente Porque a veces Uno no sabe Los cuidados Que tienen los demás ¿No? Y la idea Es poder estar Lo mejor posible Y no contagiarnos Para poder seguir compitiendo Pero El contexto Esto es raro Porque Bueno Uno está acostumbrado A estar con Uno u otro jugador Charlando y demás Bueno Tratábamos de evitar Todo eso Y después en las habitaciones Estar solos Que generalmente Los torneos compartimos Con alguna chica Que nos toca En mi caso Estuve sola Entonces eso también Ayudó Bueno Al estar Un poco aislado De lo que es Normalmente Los torneos Nico Carrizo O Juaco Si tenés Una ¿Flor? Sí Bueno Juaco Dale No, no, no Nico Vos Flor Recién hablabas De lo que Estás intentando Cambiar En cuanto al estilo O cosas para sumarle Quiero que nos cuentes Qué es lo que querés hacer En la cancha Ahora en la serie De partidos Que te quedan Y después ¿Cómo imaginás Que sería Enfrentar hoy A una top 10 Teniendo en cuenta Estos cambios Que estás buscando? Bueno Después de que volvimos De la pandemia Me hicieron hacer Unos cambios técnicos Que la verdad Que ayudaron mucho A jugar con más potencia Y creo que Hoy Más allá de eso Que lo estoy logrando Es fundamental Poder Cambiar Mi concentración Que a veces No la puedo mantener De principio a fin En un partido Entonces Sabés cuando tengo Los altos y bajos Cuando estoy Muy concentrada Y voy muy bien La verdad que Demuestro un gran nivel De tenis Y motiva Que voy a mucho más Pero a su vez El lado contrario Cuando no arranco Muy bien No estoy muy concentrada El nivel baja un poco Entonces bueno Más que nada Estamos trabajando En eso De mantener la motivación Y concentración Durante todo el partido Que eso hace Y en consecuencia Que me lleva A un gran nivel Así que básicamente En estos días Y Lo que me queda Para la próxima gira Vamos a ir trabajando En eso También con No solo con Los entrenadores de tenis Sino también con Mi psicóloga deportiva Para poder estar Cada vez mejor Y estar más Más concentrada En cada partido ¿Tenés algún ejercicio? Perdón Maxi ¿Hay algún ejercicio Que vos puedas contar Que trabaje En una forma De estimular La concentración? Sí Antes de entrar A algún partido Hago una técnica Que se llama Visualización También lo hago La noche anterior Que es como Uno se ve O se quiere ver Dentro de un partido Siempre motivado Atento Y más allá de eso Uso una técnica Que es muy conocida Seguramente Capaz la escucharon Que es el Pico y pego De la pelota Entonces uno está Concentrado en Cuando pegarle a la pelota Y puede liberar Digamos La mente De esos pensamientos De presión Que puede tener Entonces te aislas Y estás solo Concentrado en eso Bueno Nada La idea es Poder hacerlo De principio a fin Que eso es lo que Me está costando Vos también Florencia Estás estudiando Seguís estudiando Para contadora pública Y te vemos También en tus posteos Que de repente Bueno Estás estudiando ¿Cuánto influye En vos En todo este proceso De concentración Seguramente El estudio Aparte Más allá de la presión De tener que estudiar Y dar un examen Pero me imagino Que es un momento De relax Porque te aislas Del tenis Te aislas de todo Y te concentrás En el estudio Y bueno Ocupás horas De tu vida Y previas a un partido Estudiando ¿En cuánto En cuánto Influye el estudio En este aspecto psicológico? Influye un montón Y positivamente Como vos decís De repente Me olvido Que estoy O en un torneo Estoy jugando Y me aíslo Y puedo Entretener la cabeza En otra cosa Y no estar 100% Pensando Con quién tengo que jugar Mañana De qué manera O si estoy nerviosa O no Entonces Me ayuda un montón Eso no significa Que también Tengo presión De aprobar las materias Y demás Que uno se pone Para ir avanzando Y para Cada vez estar más cerca De recibirme Pero me ayuda un montón Me ayuda mucho La concentración Y me ayuda también A despejarme un poco Del ambiente Que estoy día a día ¿La carrera La estás haciendo A distancia completamente? Sí A distancia Porque bueno Con tantos viajes Me es imposible Estar en En las clases Así que Directamente Estudio sola Y me conecto Para rendir Los parciales O finales Bien ¿En qué universidad Estás estudiando? En la universidad Siglo XXI Bien Por lo general Esa universidad Tiene mucho Mucho de virtualidad ¿Verdad? Sí Y la verdad Que te ayudan Un montón O sea Entienden Que la vida Que nosotros tenemos Que tenemos Un montón De viajes Entonces Eso te ayuda Un montón Porque en las otras Universidades Se complica Con la presencialidad Entonces Te ayuda Porque uno Aunque tenga Esta vida Y elija Esta profesión Está bueno Poder tener También un título Universitario ¿Cuánto te falta Para recibirte? Año y medio Dos años Más o menos Ya estamos Para el próximo juego Paralíndico Estás recibida Ya estás Para París Estás recibida Perfecto Para París Tengo el título En la mano Está muy bien En septiembre Del 2019 Habíamos charlado Aquí en Para Deportes Radio Y dijiste Estoy buscando Agregar la agresividad A mi tenis ¿Lograste agregar La agresividad A tu tenis? Hoy estoy Mucho más agresiva Al tenis Sí, sí, sí Se nota Mucho Me lo han dicho Y yo noto Que ya Mi pelota Hace mucho más daño De lo que hacía antes Así que sí Pudimos Pudimos Estar un poco Más agresivos Bien Vos arrancaste Nes 32 años Cumpliste años Hace tres días El 2 de mayo Así que te saludamos Esperemos que hayas pasado Viajándolo En Turquía Viajando ¿No? Lo festejaste Sí, iba a pasar en casa Pero bueno Nos cancelaron el vuelo Así que lo pasé en Turquía Vimos que estuviste relajada No te hiciste mucho drama Me parece No, mirá Estábamos en un lugar Hermoso, divino Así que nada No No me podía quejar Me hubiese encantado Estar con mi familia Pero estaba muy bien Así que era lo importante Estabas con el monocasco ¿Cómo se porta el monocasco En los viajes? Muy bien Muy compañero Realmente muy bien Muy bien Muy bien ahí Y Javier Subir El entrenador Cuando comenzaste en el 2014 Porque Vos no arrancaste De chiquitita Jugando de adolescente Al tenis Cuando arrancaste en el 2014 Ahí en ATA Una asociación argentina Del tenis Adaptado También ¿Cómo te imaginaste En pocos años después Porque en realidad Pasaron 6, 7 años Estar en este momento Ser top 15 del mundo Ya clasificada Para un juego paralímpico ¿Cuál era tu idea Cuando arrancaste En el 2014 Con 25 años Más o menos? Sí Mirá En primer lugar Era para hacer una actividad Hacer un deporte Y bueno Aparte de estudiar Y trabajar Que era Digamos Por donde pasaba mi vida En ese momento Bueno Hago una actividad Que está bueno Porque después de mi accidente Yo no había hecho Ningún deporte Y lo vi como ese lado Para hacer un hobby Una actividad más Si me preguntás Ni ahí pensé Que iba a poder ser profesional Que iba a poder jugar Un juego paralímpico O sea No estaban mis planes O algo que se dio Es más Al principio Yo no acepté Ser parte del alto rendimiento Porque la verdad Es que no me interesaba Y después sí Con el correr de los meses Me fui enganchando más Y bueno Quiero empezar a competir Quiero estar mejor Y ahí me di cuenta Que me tenía que dedicar 100% Y cambié totalmente En mi vida Y hoy mi prioridad Es tenis ¿Y qué es lo que más te gusta Del alto rendimiento? Cómo nos tenemos Que superar día a día Es como que es una Pelea con vos mismo Para cada día Estar mejor Entonces eso me Me gusta Y me motiva Todo el tiempo ¿Y te imaginás Cuánto tiempo Jugando al tenis? Porque vos Tenés 32 años No sos una chica Tampoco sos una Una mujer Una señora mayor Ni mucho menos Estás en buenas Condiciones físicas ¿Cuánto tiempo Te imaginás Jugando en el alto rendimiento? La verdad Exactamente No sé Sé que un par de años más Porque algo Que también me gustaría Mucho Es formar una familia A ser mamá Entonces eso es algo Que bueno Que no sé Si va muy de la mano Con lo que es El alto rendimiento Y con tenis Así que No tengo una fecha Para decirte Tal día O tal año Voy a dejar Pero bueno Es algo que sí Que lo estoy pensando También lo estoy evaluando Porque me muero de ganas De formar una familia Así que por el momento Quiero estar enfocada 100% a tenis Un par de años más Y después vemos Qué pasa Y después de Sabemos qué pasa ¿Te gustaría seguir Vinculada al tenis Al deporte O dedicada directamente A ser contadora pública? Sí, me gustaría Sí, me gustaría Pero no como entrenadora Quizás ya Por el lado de No sé De la asociación O estar ayudando Pero no me veo Como entrenadora realmente Bien Ahí le decimos Bueno A Oscar Díaz Oscar Soto A la gente Y a Valladares A toda la gente De ATA Y que lo vayan haciendo Un lugarcito A Florencia Para después Después de París Después de que te recibas Así que Una buena contadora También en ATA Puede andar ahí Sí, obvio Así que siempre Siempre hace falta Agudados y contadores Hacen falta En todos lados Juan Conico No sé si tiene alguna Pregunta más Para Florencia Estamos hablando Sí, yo tengo Una pregunta melancólica A ver No, no, no Bueno Saludarla por el cumpleaños Número 32 Y Como hacen los programas Televisivos Que te quieren hacer llorar Yo te pregunto ¿Qué le diría Esta Florencia De 32 años A la Florencia De los 5 o 6 años? Uf De los 5 o 6 años No llores Por favor No, no, no No, que no Que no de tanto Yo a veces Dudo mucho En tomar decisiones Que vaya más para adelante Que le va a ir muy bien Yo a veces doy Muchas vueltas Para tomar decisiones Importantes O las tomo tarde Quizás Entonces Eso le diría Me dejás reformular La pregunta Hacer un cambio Obvio ¿Qué le dirías A la chica de 11 años? ¿No? A la chica que cuando tuviste el accidente ¿No? De repente Estás en la bicicleta Y que cambió tu vida De un día para otro O sea A partir de la pregunta de Joaquín Te pregunto Te cambio la edad A esa chica de 11 años ¿Qué le dirías? Que empiece a hacer deporte Adaptado enseguida Que no espere tantos años O que dude Porque bueno Uno también No conocía ¿No? Todo esto que existe Pero A mí Me buscaron más Del basket Porque yo jugaba al basket Y automáticamente Dije que no Porque No No sentía No me sentía preparada Era todo muy reciente Entonces Le diría eso Que vaya Y que haga deportes Que Que creo que iba a poder empezar antes Y quizás Era otra la historia Mejor ¿No? No digo que no esté bueno esto Pero Tapos puede haber sido mejor Bien Flor Te agradecemos muchísimo Este contacto con Paradeportes Una vez más Siempre sos muy amable Con nosotros Nos encanta Bueno Que te vaya bien Seguirte en cada una De la gira De tus torneos Ganes o pierdes Bueno Como con todos los deportistas Aquí estamos cerca En Paradeportes Junto a todos ustedes Así que Bueno Lo mejor En esta próxima gira Otra es a Turquía Ahí bueno Israel Francia Por todos lados Y por supuesto Estaremos siguiendo Bien de cerquita En cada uno de tus torneos Tanto en cines Como en dobles Y bueno Te deseamos Lo mejor en esta nueva etapa Y por supuesto El mayor de los éxitos En Tokio Hablaremos antes De agosto De Tokio Por supuesto Pero bueno Agradecerte Este contacto Con Paradeportes No Agradecerles a ustedes La verdad que Ayuda un montón Que nos sigan Y nos acompañen La gente a veces pregunta Y uno no puede estar posteando O comentando Todos los días Así que Gracias por eso Que ayuda un montón A la difusión Y a que la gente Nos acompañe Día a día Como nos está yendo Así que sí Seguimos hablando En Turquía Y si Dios quiere Antes de Tokio Perfecto Florencia Te mandamos un beso grande Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Un beso Un beso grande Y así pasó Florencia Moreno Número 14 Del mundo De tenis adaptado Fue medallista De bronce En Lima 2019 En dobles Junto a Nicole Ders Así que Bueno Gran carrera En muy poco tiempo Hizo Florencia Moreno Ya preparada Para otra gira Por Turquía Israel Francia Y otros países de Europa Hasta llegar En agosto Fin de agosto A Tokio A los Juegos Paralímpicos Vamos al primer corte De Paradeportes Radio Porque en un ratito Nada más Vamos a estar con Elías Romero Otro deportista En este caso De tenis de mesa Sí, de tenis de mesa Adaptado Que está preparando Todos los cañones Para lograr la clasificación A Tokio 2021 Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Cuidarte es cuidarnos Por eso En el Banco Nación Te pedimos que uses Los canales digitales BNA+, Y Home Banking Si sos cliente o comerciante Aprovecha la aplicación BNA+, Y opera con todas las facilidades Y ventajas que te ofrece Si todavía no sos cliente Ni comercio adherido Este es el momento De sumarte A través de www.bna.com.ar De forma rápida Y sencilla Porque en el Banco Nación Cada argentino Y cada argentina Cuentan Argentina Unida En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales AISA Programa de inspección Inspección de ríos subterráneos 2021 Con el objetivo De mantener El sistema de distribución De agua potable AISA ejecuta El programa de inspección De ríos subterráneos 2021 En su red troncal De distribución Para minimizar El impacto De los trabajos Son realizados En horario nocturno En este marco AISA informa Que podría registrarse Una afección En el normal funcionamiento Del servicio Desde las 22 horas Del jueves 6 de mayo Hasta las 15 horas Del día siguiente En algunos barrios De la ciudad de Buenos Aires Y en algunas localidades De los partidos De Avellaneda Esteban Echeverría Ezeiza La Matanza Lanús Y Lomas de Zamora AISA recuerda Que los vecinos y vecinas Podrán comunicarse Al 0800-321-AGUA Durante las 24 horas O en los canales oficiales De Instagram Arroba AISA.Oficial Twitter Arroba AISA-Oficial Y Facebook AISA Argentina Todos los días De 6 a 24 horas Conéctate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Con Go Goal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número 1 en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras de cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina Número 1 de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna En más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresá a buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Al deporte adaptado Inclusive para el índico argentino Hablamos en la primera parte De este programa Con Florencia Moreno Jugadora de tenis Número 14 del mundo Y ahora en un minuto nada más Hablaremos con Elías Romero Jugador de tenis de mesa Adaptado Que va a estar ahí Ya está listo Para viajar a Eslovenia Jugar el abierto Eslovenia Y también el preolímpico Y tratar de sacar el pasaje Para Tokio 2021 Antes un breve repaso Ahí con Joaquín Tenemos un temita Con Tiro con Arco ¿Qué pasó con Tiro con Arco? Que hay una polémica Ahí entre los tiradores Bueno Resulta que bueno En esta época de pandemia Los torneos virtuales Llaman mucho la atención La Federación de Tiro con Arco Organizó un torneo Con Tiro con Arco Puso algunos reglamentos Algunas reglas En los que por ejemplo Una categoría Si no había más de tres competidores No podían participar Obviamente Todos sabemos Que los deportistas Con discapacidad Son menos que los convencionales Y hubo atletas Arqueros Que no llegaron a ser tres Para poder competir Y bueno Aparentemente La Federación Argentina Tiro con Arco No se ocupó de Ubicar Por decirlo de cierta manera A los cuatro atletas Que quedaron afuera Federico Pablo Rossi Nicolás Bazana Ariel López Nahuel Esperanza Méndez La verdad que es un tema Bastante polémico Y bueno Que lo vamos a desarrollar más En nuestras redes sociales Con la palabra de los protagonistas Perfecto Fantástico Después Es importante una cosa Maxi Sí claro Arquería es uno de los pocos deportes Que es adaptado Inclusivo Y paralímpico a la vez Eso es importante Cuando hablamos del tema Siempre cuando hacemos Referencia al deporte Inclusivo Decimos Aquellos deportes Donde juegan Personas con discapacidad Y sin discapacidad Al mismo tiempo En el mismo lugar Y con las mismas reglas Y en el caso Del tiro con arco Es una de las disciplinas Donde eso Se cumple Ya comentaste Lo de los murciélagos El Gran Pérez de Tokio Paso a Nico Carrizo Que nos tira Nico lo de ciclismo Bélgica Y vamos Nos metemos de lleno Con Elías Romero Que ya nos está esperando Bien Ya está la delegación Argentina En Ostén De Bélgica Porque este fin de semana Es la Copa del Mundo No es totalmente Clasificatoria para Tokio Pero sigue a puntos Muy importantes En lo que es El ranking Para los Juegos Paralímpicos Mariela Delgado Es la única Reta individual Y los tándem De Micaela Barroso Y María José Quiroga Y Raúl Villalba En lugar de Maximiliano Gómez Y Sebastián Dolosa Gómez no pudo viajar Por un positivo de COVID En los días previos Al viaje Así que tuvo que ir Raúl en las últimas horas Bien Perfecto Bueno Después de Charlar con Elías Vamos a hablar del Open de Fadecir También Y de Paracanotaje Porque ahí Argentina También tiene chances De sumar Más competidores Para Tokio 2021 Y ahora sí Vamos a hablar con Elías Romero 21 años Clase 5 Juegor de tenis De mesa Adaptado Todavía Número 1 Sub 23 Número 1 Del mundo En la categoría Sub 23 Y número 19 En mayores Ya está listo Una gran actuación El Lima 2019 Pero que no logró Porque en Lima Los campeones individuales Lograban la clasificación directa Para Tokio 2021 Como fue el caso De Gabriel Coppola Como fue el caso también De Mauro De Pérgola Y luego Constanza Garrone También logró la clasificación Para Tokio 2021 Así que por el momento Tenemos a Gabriel Coppola Mauro de Pérgola Y Constanza Garrone Clasificados para Tokio 2021 Y tenemos un grupo numeroso De tenista Mesista Tenis Mesista Así no ¿Verdad? Tenis Mesista Que van a estar ahí Compitiendo en Eslovenia Quiero hacer el repaso Acá tengo Tengo la lista Giselle Muñoz Alexis Cañuca Fernando Eberhardt Y Elías Romero Bueno Elías ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido una vez más A Paradeportes Radio Gracias por compartir Este ratito con todos nosotros ¿Cómo estás? Buenas noches Un gusto Muy bien estoy ¿Y estás bien para competir? ¿Estás bien para viajar de nuevo? ¿Para ir a otra competencia internacional Después de tantos meses? Sí, sí Muy ansioso La verdad que estamos muy ansiosos Ya queremos Queremos estar allá Queremos competir Y dar lo mejor Contanos un poquito ¿Cómo viene esa preparación? Primero está Ahí hay un rodito No sé si un poco Está el abierto Corregime El abierto de Eslovenia Del 29 de mayo El primero de junio Y después el preolímpico ¿Verdad? Del 3 al 5 de junio El Open de Eslovenia Se bajó a último momento Ya no hay más torneos en junio Ok También bueno Había varios torneos En junio Obviamente que no íbamos a ir Bueno Se sabía si íbamos a ir Pero En junio Están todos cancelados Va Están Pospuestos Para más adelante Y bueno Y el único torneo Que está en junio Es el preolímpico Que es el que El que nos da una plaza Para Tokio ¿Cómo se consigue esa plaza para Tokio? ¿Qué posición Tienen que lograr Para O en este caso Vos tenés que lograr Para llegar a Tokio No Hay que salir campeón El que sale campeón Se gana la plaza Es muy difícil Es muy difícil Y después ¿Hay alguna otra oportunidad Después del preolímpico de Eslovenia O esa es la última chance? Está La Wilcar Que es La tarjeta de invitación Claro Bien Bien Y en el resto de tus compañeros No te voy a pedir detalles Digo ¿Cómo ves la preparación De Giselle De Alexis Y de Fernando También Para Para este preolímpico ¿Cómo están como equipo? Bien Bueno Con Alexis Con Giselle Entrenamos Siempre Habitualmente Con Fernando No nos vemos Está en cordo Claro Y nada La verdad que no Tengo noticias De cómo está entrenando Ni nada Él mismo te puede llegar A contar Pero no La verdad que Que no tengo No tengo No tengo noticias Hace un ratito Hablamos con Florencia Con Florencia Moreno Y también Ella tuvo su primer torneo Después de mucho tiempo Fue a Turquía Y hablaba de las sensaciones ¿No? Bueno ¿Cuáles son tus sensaciones Previas A este torneo? Después de tanto tiempo ¿Cómo ¿Cómo te sentís vos? Yo La verdad que me siento bien Me siento Muy bien Bueno Estábamos Hasta marzo Estuvimos jugando Torneos acá nacionales Con convencionales Porque bueno Como algunos Bueno No sé si todos saben Que el tenis de mesa Es uno de los deportes También inclusivos Como contaban Con tiro con arco Recién Que bueno Que podemos jugar Con convencionales De igual a igual Así que Que nosotros Eso Nos facilitó Un poco La preparación Pero bueno Ahora con todo esto Que hubo el parate De las restricciones Un poco Nos perjudicó Porque Bueno Cerraron todos Todos los clubes Y bueno Y los torneos Están todos parados Entonces Desde abril Hasta ahora Que estamos Sin competencia Pero bueno Estamos con optimismo ¿No? Con ganas De jugar De ir y competir Y dar lo mejor Muy bien Estamos hablando Con Elías Romero Deportista De tenis De mesa Adaptado Clás de 5 Número 1 Del mundo Categoría Sub-23 Número 19 En mayores Que ahora Va a ir en busca Del batacazo Dice que es muy difícil Obviamente Hay que salir campeón Para poder estar en Tokio Porque tiene 21 años Y mucho tiempo todavía Para lograr también Si no se da ahora Lograr la oportunidad De competir En un juego paralímpico El juego paralímpico Es tu gran obsesión Como deportista ¿Cómo lo venís manejando? Sabiendo que es la hora Decís bueno Tengo tiempo ¿Cómo lo manejas Psicológicamente? Sí, sí Es mi sueño Es mi sueño De que Bueno De que competí Toronto Bueno Toronto fue mi primer Panamericano Que me acuerdo Que estaban también ustedes Que me Tengo una foto También con la bandera De para deportes Ahora Hago un paréntesis Eras el más chico Era el más chico De ese torneo Fuiste nota Porque fuiste El más chico De la delegación argentina De los 200 y pico deportistas Eras Con 15 años Eras el más chico Claro Nos acordamos Y bueno Y bueno Desde ahí Me había puesto Bueno En la cabeza En la de meta Que quería Jugar Un paralímpico Bueno Que es mi mayor sueño Este Bueno En Lima No lo pudimos conseguir Y bueno Y bueno Y ahora Estamos Estamos peleando Para ver si 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 Me va bien Ahora en el Prolímpico Y poder conseguir La plaza Pero bueno Obviamente Es una meta También A largo plazo Porque No puede Capaz Que no se me da ahora Pero Mi sueño Va a seguir siendo Va a seguir siendo Poder entrar A un Prolímpico A un Paralímpico Ahora le paso La palabra A Nico Carrizo Porque en Lima Estuviste ahí Corregime Mano a mano Con Mauro De Pérgola Jugué semifinales Con Mauro Claro Mauro en semifinal Si Fue un partido Peleado Y después Jugó Mauro La final Con un Estadounidense Así es Fue un partido Tremendo El de la semifinal Si Fue muy bueno El partido Estuvimos ahí Estuvimos ahí Presentes Así que bueno Sabíamos que un argentino Iba a estar en la final Bueno Finalmente fue Fue Mauro Y que después consiguió La clasificación Para La clasificación Directa Para Para Tokio Nico Carrizo Te quería hacer una pregunta Elías Elías De movidas ¿Qué cambio notas Entre tu versión De los Juegos de Lima Y esta que está Por competir ahora En un Prolímpico Comparando dos Torneos importantes ¿No? Siento que Tengo Va Que estoy un poco Más maduro Que Que en el juego A pesar de que Que estuvimos Casi un año parado Bueno Bueno Siete Ocho meses Que yo pensé Que también Me iba a afectar Un montón La verdad Que estoy Estoy muy bien Y además O sea Un poco me ayudó Para Para poner los pies En la tierra ¿No? También La cuarentena Y bueno Ponerme a pensar En todo Lo que quiero Y lo que puedo Lo que puedo llegar A lograr Este Bueno Y nada De eso ¿Y qué podés Llegar a lograr? ¿Qué sabés Que podés Llegar a lograr? Y podés Llegar a lograr La clasificación O sea Es difícil Es difícil Pero 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 no Imposible ¿No? ¿Seguís de cerca A tus rivales Hoy con la tecnología Los vas estudiando Vas viendo Cómo están Si compitieron Si no compitieron Tenemos No Tenemos la suerte De que Nuestros entrenadores Nos graben Cada partido Ya más o menos Tenemos Una idea De quién Nos puede llegar A tocar ¿No? Pero Pero sí Vamos estudiando Armamos Armamos Entrenamientos En base A jugadores Y bueno Y así Y así vamos Estudiándonos ¿Y te gusta Esa especie De entrenamiento Invisible ¿No? Que no tiene que ver Con lo físico Que no tiene que ver Con la táctica Sino que es Estudiar a los rivales Para poder dañarlos En el momento del partido ¿Te gusta eso? ¿O decís Uy qué enbole Tener que hacer esta parte? Sí Porque ya vas Con 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 los puntos Débiles Digamos ¿No? Del contrincante Ya vas con una idea De juego Y además Te mirás vos mismo También Que fue lo que Lo que Lo que tenés que mejorar Y lo que Y lo que Lo que tenés que practicar ¿Y querés que los rivales Te estudian también a vos? Sí 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 También También Sí ¿Cómo? Sí 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 Perdón No Termina la respuesta Sí Sí Que sí También Que nos Que nos estudian Elías Elías Y bueno Y bueno Y ellos estaban Practicando Porque tienen El espacio Y bueno Tienen la mesa Que le dio también La federación Para poder practicar En la cuarentena Pero no Yo no 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 practiqué nunca No No porque Nunca se Nunca se dio Claro Ahí Nico Carrizo Elías tiene una pregunta Para hacerte Sí 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 Elías Quiero que te definas Como jugador Qué estilo intentás Tener en cada partido Y obviamente Espero que la respuesta sea así Pero quiero saber Si imaginás que con ese estilo Te puede llegar a vivir En el proyecto Bueno Yo tengo un estilo Bien ofensivo Tratar de Perdón Tratar de 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 atacar De De Poder Ganar Ganar El punto Tercera Quinta pelota Pero bueno Y ser también Un poco más Más paciente Tratar de ser paciente Elegir la pelota Que Que atacar Y Nada Pero bueno Mi estilo Más que nada Es Es ofensivo ¿Y te gusta ese estilo? Sí ¿Te gusta ser ofensivo y agresivo? Sí 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 Porque soy Soy un poco También impaciente Porque quiero Quiero terminar El punto rápido Entonces Pero bueno A veces A veces Se necesita esperar Y Y Y ser un poco paciente Pero La verdad que soy un poco Poco impaciente Y querer ganar El punto rápido ¿Y qué dice tu psicóloga deportiva? ¿Seguís con psicóloga deportiva? Sí 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 ¿Lo trabajás con ella? ¿Qué te dice? Sí Sí Trabajamos bastante No Trabajamos En que Bueno Que trabajar en cada pelota En que no En no apurarme Bueno O sea Pensar en el En un proceso De que De que De pensar Cada pelota De cada Cada punto Es distinto Eso Más que nada Bien Bueno Elías Queríamos agradecerte Este ratito Con Para Deportes Estamos preparando Toda esta previa Desearte lo mejor A vos Y al resto Del equipo A Giselle Muñoz Alexis Cañuca Y también a Fernando Everhart Ojalá Todos tengan La posibilidad De lograr Ese sueño Esa clasificación Que ya tienen Gabriel Coppola Mauro de Pérgola Y Constanza Garrones A través tuyo Mandarle un saludo A los entrenadores Sí Que siempre Están amables Con Con Paradeportes Y a toda la gente De Fatema Así que Lo mejor Te seguiremos Como siempre De cerca Y deseándote Bueno Que tengas Un gran preolímpico Sí Porque Si vos tenés Un gran preolímpico Argentina También tendrá Más deportistas Allí en Tokio 2021 Dale Muchísimas gracias A todos Te mandamos Un abrazo grande Así pasó Elías Romero Joven Elías Romero Número 1 del mundo Categoría SU-23 19 del mundo Fue el más chiquitito En los Juegos Paraparamericanos De Toronto 2015 El más chiquitito Con solo 15 años Y también le fue Muy bien Bueno Tiene la foto Con la bandera Para deporte Así que nos pone Muy contentos También Que tenga Ese recuerdo Bien por Bien por Elías Así que le mandamos Un saludo También a todo El resto del equipo Salió en la película Elías ¿No? ¿Cómo? Siempre me olvido El nombre de la película Pero salió en la película Elías también Sí, sí En Rising Things La de Netflix De los Juegos Paralímpicos De los Juegos Paralímpicos De los Juegos Paralímpicos Y estuvo Estuvo Salió la bandera Para deportes También ¿No? Sí, sí, sí La bandera para deportes Estuvo ahí presente Bueno Nos quedan Cuatro minutitos Teníamos hoy Dos muy lindas charlas Con Florencia Moreno Y con Elías Romero Tenemos Open de Fadecir Nico A ver Los resultados más destacados Son un montón De competencias De distintas federaciones Pero bueno Hacemos un resumen De lo que pasó En el Open de Fadecir El domingo En el Senar Sí Tenía que ver con Bueno Tener más competencia Obviamente Y reunir a los atletas Como bien decías Maxi en el Senar Invitamos a todos A que visite Paraleportes.com Donde están Uno a uno Todos los resultados De lo que fue El torneo organizado Por Fadecir Pero que tuvo atletas De todas las categorías De todas las federaciones Mejor dicho Y obviamente Los destacados de siempre Hernán Marreto Estuvo presente Antonella Ruiz Díaz La gente del seleccionado Domínguez Alexis Chávez Salvo los rosarinos Janina Martínez Y Brian Periceri Estuvieron presentes todos También lo que fue La posibilidad De sumar rodaje Y tener una nueva marca Bien Una gran actuación También de Fadepac De Deportes de Fadepac Ya contaremos De todas las competencias Aquellos que han tenido Una marca superadora Sí Han bajado los tiempos También haremos El detalle En el transcurso De la semana De cómo la vida A los deportistas De Fadepac También bueno A los de Fadec Y de Fadecir Pero bien Argentina va a tener Una delegación muy importante De atletismo Recordemos Que en Río 2016 Janina Martínez Hernán Urra Y Hernán Marreto Ganaron cuatro medallas Paralímpicas Así que También les ha ido Muy bien En los distintos Mundiales En Dubái Y por supuesto En Lima 2019 Eso le va a permitir A la Argentina Tener un cupo Bastante numeroso Después ya Sobre en junio Julio Los distintos Entrenadores Van a Y la delegación argentina Va a definir Quienes van a ocupar Esas plazas Así que Hay mucha confianza En el atletismo Paralímpico Argentino De tener una muy buena Actuación como siempre En Tokio 2021 Y también tenemos De paracanotaje Tenemos por un lado Ya clasificado A Lucas Díaz Aspirós Pero la posibilidad De tener más deportistas Sí, sí La semana que viene Se va a realizar La Copa del Mundo En Hungría En este momento La selección Está en República Checa En una especie De concentración previa Para ese torneo Y sí Es la última oportunidad Para tres atletas Que viajaron Junto al entrenador Alejandro Diusuk En busca de Meterse En los Juegos Panélicos Tokio Y sumarse A la delegación Que ya integra Lucas Díaz Aspirós Que justamente Lo consiguió en Hungría Pero en 2019 Los atletas Que van a estar Que ya están En República Checa Que van a estar en Hungría Son Ariel Atamanuk Nicolás Crosta Y Mariel Graciani Así que bueno Estaremos Obviamente De Paracanotaje Siguiendo todo lo que sea Esa competencia Este fin de semana También con La Copa del Mundo del Ciclismo Y viendo a ver Si se suma Alguien más a Tokio Perfecto Fantástico Y ya para el cierre Tenemos a Damian Schneiderman Que nos va a contar Sobre Jacinta Rancés En natación artística Para personas Con síndrome de Down La joven Jacinta Que también ha estado En Paradeportes Radio Hace un par de semanas ¿Qué ha pasado con Jacinta? ¿Qué títulos ha conseguido? Así es Maxi Porque Jacinta Compitió en el Mundial De Natación Artística Para personas Con discapacidad No para personas Con síndrome de Down Lo hizo en la categoría Compitió junto a otras Nadadoras Con discapacidades Intelectuales Teniendo en cuenta Que Jacinta Tiene quizás Algunas Les cuesta un poco más Que a otras atletas Pero un gran mérito De Jacinta Que ganó Dos medallas Una en Landwork Que es prueba de piso Y otra en Solo Que es en el de natación Todo virtual Todo virtual Ellos enviaron Ellos enviaron Un video a España Donde ocho jurados De la fina Que encargaron De determinar Quienes eran los ganadores Y Jacinta Se quedó Con las dos medallas Bien Bien por Jacinta Catequista Así que Le mandamos Un beso A su madre Que permanentemente Están Informando De todo lo que va Ocurriendo Nos queda un minutito Bueno ya casi Estamos cerrando Hoy salió una noticia En los diarios Que el comité italiano Estaba haciendo gestiones Para vacunar A todos sus atletas Sería importante Que eso suceda Acá en Argentina Con nuestros atletas Olímpicos Y Paralímpicos Porque por ejemplo El otro día Nos encontramos con Guillermo Trava Que estaba entrenando Y me dijo Yo me tengo que ir A Azerbaiyán Me tengo que ir Al Reino Unido Sería una tranquilidad Ir vacunado Guillermo Trava Es el entrenador De la selección argentina De judo Para ciegos Lo que tengo entendido Es que todos los deportistas Se van a vacunar Porque aparte Así lo requiere El comité paralímpico Internacional Llegar a Tokio Todos vacunados Porque si alguno No tiene la vacuna Incluso porque decide No vacunarse Porque considera Que no se tiene que vacunar Bueno lo van a testear Minuto a minuto Prácticamente Y va a ser casi Un incordio Estar en Tokio Sin vacuna Así que Lo más probable Es que todos estén vacunados El tema es Si van a estar vacunados Para Tokio O si los van a vacunar Ahora para ir tranquilos A las distintas competencias Pero entiendo Que para Tokio Van a estar todos vacunados Son las 22 Y ya nos vamos yendo Le mandamos un saludo A Gerardo Subirana Nuestro operador También a Carlos Lugano A la gente de GoGol A la gente de En Casa Gracias de nuevo A Florencia Moreno A Lías Romero Toda la información Del deporte adaptado Estuvo aquí en Paradeportes Junto con Joaquín Finat Nicolás Carrizo Damiana Schneiderman Mi nombre Maxi Nobili Por supuesto Nos pueden seguir Todo el tiempo Todas las semanas En Paradeporte.com En todas nuestras redes sociales Y la semana que viene El miércoles A las 21 Nos volvemos a encontrar aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Argentina El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión